Proponemos que la política energética de México deba cumplir al menos seis objetivos. Uno, soberanía, es decir, que México avance en garantizar el suministro de energía con recursos propios. Dicho en lenguaje energético, autarquía energética. Depender poco de las importaciones y mantener fuertes y sanas a las empresas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Dos, robustez frente a cambios externos. Esto significa la participación clara del sector energético en las finanzas públicas y que la deuda del sector energético sea razonable. Tres, disminución de la intensidad energética. Es decir, que aun cuando aumente el PIB, el consumo de energía no se incremente a la misma velocidad o incluso pueda mantenerse constante o disminuir. Dicho de otra forma, desacoplar el consumo de energía del crecimiento económico. Esto se puede hacer, es factible hacerlo y ya se ha hecho, a través principalmente de la eficiencia energética. Cuatro, accesibilidad de toda la población a la energía eléctrica, gas y o fuentes renovables de energía para sus necesidades básicas. Esto significa cobertura y precios accesibles. Asimismo, accesibilidad de la energía para el desarrollo nacional. Cinco, disminución de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Seis, atención a las zonas rurales donde aún se consume leña para aumentar la eficiencia en el uso y disminuir las enfermedades del pulmón en las mujeres y promover en estas comunidades las fuentes renovables de energía.